Hemos identificado la necesidad de fortalecer el trabajo articulado con nuestra cifra, ya que con ello mejoraríamos las condiciones, la confianza y el conocimiento hacia nuestro trabajo y los resultados para nuestros miembros objetivos en el marco del DIT. Esta necesidad era compartida con direza, pero hacía falta tender esos puentes. Es allí que logramos relacionarnos con personal de salud realmente apasionada y comprometidos como nosotros, con sus propias necesidades, sí, como la de poder llegar donde antes les era muy dificultoso hacerlo. ¿En qué consiste esta colaboración? Nosotros como programa y en cuanto se pueda, con nuestros recursos, podríamos apoyar haciendo llegar donde antes no llegaba al personal de salud de direza. Y ellos, con su presencia, fortalecerían y mejorarían la confianza en nuestro trabajo articulador con nuestros establecimientos de salud. Los resultados iniciales van saltando a la vista. Y pres respaldadas, escuchadas y con más confianza y conocimiento de las actividades del programa. El programa Juntos va mejorando notablemente la relación con las IPRES y con ello el trabajo de verificación, intercambio y análisis de información. Las brechas en cobertura de servicios y digitación de información va en incremento y esto es muy beneficioso para nuestros miembros objetivos y el programa. Direza llega donde antes no era tan fácil poder llegar para brindar sus asistencias técnicas y acompañamiento a sus IPRES.